Música Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser este barril de sandía que a que tiene buena pinta, mirad, mirad, es simplemente ponerle un grifo a la sandía, abrirla y convertirla en un grifo. Vamos a ir paso a paso para que veáis lo fácil que es hacer este experimento con sandía y para que sepáis convertir una sandía normal y sencilla en un barril y hacer algo más original para vuestros invitados o si os apetece a vosotros, como os digo, en casa, solos, como queráis. Así que los ingredientes para hacer este barril de sandía van a ser una sandía mediana a grande, yo he cogido este cepelín gigante, vamos a necesitar este cuenco, un cuenco por ejemplo para ir echando la sandía que luego la vamos a ir vaciando, Luego algo que pueda sostener la sandía que yo voy a utilizar este cuenco, un utensilio para vaciarla como os decía que voy a utilizar este servidor de helados, un grifo que es con el que vamos a hacer el barril, yo lo pedí por internet, unas tijeras y un cuchillo afilado. Así que vamos a empezar con el experimento, ¿por qué es un experimento? Vale, lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra sandía y en uno de los culetes, en uno de los extremos, vamos a coger y lo vamos a cortar una rodaja para hacer como una especie de cabeza, una apertura. Yo por ejemplo voy a utilizar este lado porque parece que es un poquito más fácil de cortar que este que parece más duro, pero vosotros tenéis que hacerlo según vais viendo. Hacéis un corte que sea lo más recto que podáis, porque luego desde aquí vamos a sacarle toda la carne de la sandía. Vale, ya lo tendríamos, más o menos, sería así. Entonces esto lo vamos a reservar y lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar toda la carne con el servidor de helado. ¿Veis? Entonces vamos a ir haciendo así cubitos de sandía. Y yo voy a seguir un buen rato sacando todo el contenido de la sandía y ahora mismo vuelvo con vosotros. Y mientras podéis escuchar la música que más os gusta, haceros un bailecito o lo que prefiráis. Esto lleva un rato. Ya casi. A ver que se enfoque la cámara. Y ahora ya va quedando menos. Y así es como ha quedado la sandía. Así que lo que tenemos que hacer es, luego tendremos que coger toda esta sandía, pasarla por una batidora y después vamos a colocar esto así para que, bueno, más o menos que encaje, así. ¿Veis? Y cuando esté, pues ya vamos a convertirlo en un baile de sandía, realmente. Así que vamos a coger la sandía. Nos la traemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el grifo en nuestra sandía. Entonces vamos a coger el grifo. Me voy a sentar porque esto es un experimento nuevo para mí. Lo ponemos así. Y voy a hacerle un agujerito transversalmente para colocar nuestro grifo. Entonces, esto me da muchísimo miedo. ¿Veis que la tijera tiene que verse al otro lado? Bueno, pues una vez que ya tenemos el agujerito, sacamos la tijera. Esto hace hasta eco. Y ahora vamos a meter nuestro grifo. Entonces, entonces. Esto tiene dos piezas. Así que, esta tuerquecita de aquí va a ir por dentro de la sandía. Y esto, pues lógicamente es nuestro grifo. Entonces lo tenemos que colocar por fuera. Entonces, este de momento es muy grande para este agujero. Este agujero es muy pequeño. Entonces vamos a ir acoplando el agujero hasta que... Vamos a ir acoplando el agujero hasta que sea el tamaño que necesitamos. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a ir probando. Ser muy cuidadosos, intentar siempre que sea más pequeño el agujero. Porque si es más grande, sí que va a ser un problema. Luego vais a tener que andar haciendo apaños. Vale, parece que ya cabe. Tengo que hacer, ¿veis? Un poquito de fuerza. Hasta que esto quede perfectamente ajustado. ¿Veis? Entonces esto ya está perfectamente ajustado. Lo dejamos así. Y ahora esta rosca la metemos por aquí. Así que ya tenemos nuestro super barril de sandía. Pero hay que rellenarlo. Así que vamos a ir echando en una batidora de vaso, de mano, o como vosotros prefiráis, lo que tengáis en vuestra casa, más a mano, toda la sandía dentro. Y la vamos a triturar. Lógicamente si veis que no se tritura muy fácilmente, le echáis un poquito de agua o el líquido de la sandía, lo que prefiráis, hasta que quede un líquido. Así que lo que vamos a ir es echando dentro nuestra sandía. Voy a batir todo el resto de sandía y cuando termine, os muestro cómo queda el resultado. Vamos llenando nuestra sandía, nuestro barril. Podéis usar un barril más grande o más pequeño, una sandía más grande o más pequeña. La verdad que esta es media grande, no sé lo que aparentará así en cámara, pero es bastante grande. Y echamos la última parte. ¡Tarán! Y así queda nuestra sandía. Ahora hay que taparla, como si esto fuera su gorrito. Así, ¿veis? Que quede perfectamente tapado. Esto lo podéis sacar a la mesa y puede ser una sorpresa para vuestros invitados, si a lo mejor les has invitado a cenar, pues como postre o como lo que os apetezca. Ahora en verano está genial. Pero vamos, que luego también le podéis añadir vodka, le podéis añadir ron, le podéis añadir tequila, cualquier tipo de bebida. O la toméis así, que es como me gusta a mí, directamente sin nada. Así que vamos a probar nuestra sandía. ¡Mmm! Está buenísima. Está buenísima. Ya os digo, le podéis echar azúcar, le podéis echar otro tipo de alcohol, lo que queráis. Y nada, yo me voy a servir un par de vasitos más. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y os recomiendo totalmente que lo probéis. Salud. Espero que os haya encantado esta idea, tan loca, pero tan divertida y tan original. Y que lo hagáis muchísimo. Y recordad que yo tengo redes sociales, seguirme en las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Google+. Porque son muy activas, subo muchísimas fotos, vídeos y ahí me vais a encontrar. Y espero que nos divertamos juntos y nos conozcamos, no hagáis preguntas. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Y si por supuesto vais a hacerlo, mandadme fotos. Mandadme fotos a cualquier red social. Suscribiros a mi canal, este país es este. Y nosotros nos vemos muy tantito. ¡Os quiero! ¡Bye!